Hola, buen día para todos. Espero que estos canos estén muy bien. Acompañados por papita y por mamita, quienes los aman tanto. El día de hoy vamos a aprender cosas nuevas, igual que lo veníamos haciendo en el colegio. Entonces, para eso, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Eli. Vamos a llamar a Eli. Eli, ¿estás ahí? Eli. Eli. ¡Ay, te pidió una orejita, Eli! ¿Dónde estás? No hay dos. ¡Ay, no puede ser, Eli! ¡Ay, Eli! ¡Me asustaste! Y creo que a los niños en su casa también los asustaste, Eli. ¡Ay, cómo has estado, Eli! Muy bien. Ah, bueno. ¿Muy qué? Aburrida. ¿Y por qué estás aburrida? Porque no puedo salir de casa. Pero tienes que quedarte en la casa. Sí. Pero no importa, Eli. Ya no te vas a aburrir más porque vamos a... Con los niños, sí. Con los niños vamos a aprender cosas nuevas. ¿Te gusta aprender cosas nuevas? Sí. Mucho mucho. Ay, bueno. Entonces, saludémonos. Buenos días, amiguita. ¿Cómo estás? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amigas. Buenos días, amiguita. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, bueno. Entonces, ¿tú sabes que es grande y que es pequeño? Sí, pero ¿me vas a mostrar algo? Sí, te voy a mostrar unos amigos que traen aquí que nos van a acompañar. Este amigo es un dinosaurio. ¡Guau! Es muy grande. Es muy grande, sí. Él vivía hace muchos años. Pues ya no existe, pero era muy, muy grande. ¡Guau! Y vamos a tener otro amigo que es pequeño. ¡Qué lindo! Es un marranito. Y este marranito es pequeño. Y entonces, ¿él es qué? ¡Grande! Y él es... ¡Pequeño! Él es... ¡Grande! Y él es... ¡Pequeño! ¡Muy bien, Eli! Aprendes muy rápido. Y les traje una sorpresita. ¡Guau! ¿Quieres saber qué hay aquí en esta sorpresita? Sí. Y tú puedes imaginarte de pronto qué hay en esta. Estamos en una clase de grande y pequeño. Uy, mira que hay un pequeño y uno grande, pero no sé qué será. ¿Y cómo qué puedes pensar que será? No sé, puede ser... No sé, un pony, una elefanta como yo y una elefanta chiquita. O animales grandes y pequeños. O carros, o no sé. ¿Quieres ver? ¿Ah, quieres ver? Sí. Bueno, entonces vamos a destaparlo. ¡No! ¡Mira lo que traje! ¡No, es una grúa! ¡Es súper grande! ¡Es una grúa! ¡Es muy grande! ¡Sí! ¡Mira! Pero además de eso, hay una más pequeña. ¡Guau! ¡Esta es súper pequeña! ¡Y más grande! ¡Esta es... ¡Grande! ¡Y esta es... ¡Pequeñita! ¡Muy bien, Eli! Tú aprendes muy rápido y también los niños van a aprender en su casa gracias a ti, porque tenemos una grúa muy... ¡Grande! Y una grúa muy... ¡Pequeña! ¿Y a ti te gusta jugar con las grúas? Me gusta jugar con todo lo que sea y que me invierta. ¡Ah, bueno! Yo creo que a los niños en su casa también les gusta jugar mucho con sus jugueticos. Entonces, en la casa vamos a buscar un juguete que sea muy grande, como esta grúa, y un juguete que sea muy pequeño, como esta otra grúa. Entonces, Eli, dime si te gustó aprender grande y pequeño. ¡Me gusta mucho! ¡Ay, mi compañera y mi compañera y mi compañera y mi compañera me hubieran divertido mucho más! ¡Ay, pero no importa! Ellos nos ven desde casa y así también van a aprender como tú estás aprendiendo ahorita. ¡Ok! ¡Muy, me gustó mucho! ¡Ay, bueno, eh! Y entonces, vamos a despedirnos de los niños y les vamos a decir que la próxima vez que nos volvamos a encontrar entonces vamos a divertirnos más y hacer muchas cosas más, aprender y hacer cosas nuevas que desde ¿dónde lo debemos hacer? Desde nuestras casas. Pero también es muy importante aprender en nuestras casas como lo estamos haciendo tú y yo. Ok, y quiero decirles algo. Lávense los manos muy bien con agua y jabón y nos salvan de casera. ¡Muy bien, Eli! Entonces vamos a despedirnos de todos los niños que nos están viendo hoy. Ok, ¡adiós, niños! ¡Adiós, niños! ¿Vamos a cantarnos una canción para despedirnos? ¡Sí! ¿Pues sabes la canción de la vaca Lola? Porque las vacas son grandes, ¿cierto? ¡Sí! ¡Ah, entonces cantémosle la canción de la vaca Lola! ¿Te parece? ¡Sí! Bueno, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¿Y cómo hace? ¡Muu! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima vez! ¡Bye! ¡Bye!